Y que tal si le cuento a esa ingrata, o con su indiferencia me mata Se puede reír, me va a hacer sufrir, me hará más grande el dolor Hace tanto, hace tanto que esto lo cayó Y aunque mi alma ya tiene buen callo, contarle me da amor Ella es mi adorado tormento, se ha dueñado de mi pensamiento Se ha dueñado de mi pensamiento, mi voluntad y mi amor Y que tal si le cuento y suspira, y con esos rocasos que mira Un pase al cielo me da No me importa, no me importa, si meto la pata Yo le voy a llevar serenata, y por mi canto sobra Ella es mi adorado tormento, se ha dueñado de mi pensamiento Se ha dueñado de mi pensamiento, mi amor y mi voluntad Ella es mi adorado tormento, se ha dueñado de mi pensamiento Se ha dueñado de mi pensamiento, mi amor y mi voluntad